Susana Jiménez cumple 3000 programas y nosotros como siempre te vamos a mostrar toda la intimidad del backstage, los invitados que vienen a este gran festejo y también me parece una nota con Susana después a la salida del programa cuando vaya a cenar con todos sus invitados. Todo eso ahora en AM. Muy bien, seguimos en este backstage del programa 3000 de Susana y me voy a meter en un lugar donde están esperando los nocheros nada más y nada menos. Fíjate, esta es la dulce espera de los nocheros. ¿Cómo andás? ¿Muy bonito, todo bien? Bien, hiper relajados acá esperando el momento. Están viendo el programa, fíjate que lindo televisor, un lindo LCD acá, Verónica Castro. ¿Qué le van a cantar a Susana? Y le vamos a hacer una popurrí de nuestras canciones románticas, las más románticas que creemos. Sí, sí, hay que aprovechar no solo la ocasión, desde ya muy orgulloso de participar de semejante evento para Susana y bueno, para nosotros un Día de la Madre también especial acá. De tu persona queremos dedicarle este hermoso feliz Día de la Madre a todas, a todas las madres de la Argentina, especialmente a vos. Si eres como te imagino, no tengo modo de escaparme, tu cuerpo es como un remolino y no hay conjuro que me salve. 11 y casi 20 minutos, estamos esperando a Chayán que está a punto de llegar. Vine de Tandil, le pusieron un avión especialmente para que llegue rápidamente al programa de Susana antes de que termine este programa número 3000. La frutilla de la torta para cerrar 3000 programas, una vida. Mi amor, te quiero, Chayán con nosotros. Me pesa cada día, los recuerdos y los ratos, como dardos clavan este corazón. Me da melancolía, me ataca por la espalda sin piedad. Y de pronto me pongo a pensar, que si nos quedara poco tiempo, que si mañana acaban nuestros días. Y si no te he dicho suficiente, que te adoro con la vida. Hasta el domingo a las nueve y media de la noche. Como todos los días, Dios quiere. ¡Gracias!